Hola chicas de Innovando el Estilo, hoy les estoy transmitiendo desde mi cocina, pero solamente para checarles, bueno para hacer la advertencia de algunos productos que de pronto se venden en el mercado y nos hacen pensar que de verdad nos van a solucionar la vida, que están mega fantásticos y no siempre es cierto. A mi me regalaron esta cacerolita, y ya saben lo que pensamos nosotros que estos materiales que anuncian tanto y vean como se hizo, o sea de verdad estuve cocinando en ella y vean, esto es totalmente fierro, o sea como crees que vas a comer allí algo saludable, esto es fierro. Y he visto muchas personas que este tipo de baterías de cocina se les hacen así de feas, la verdad es que la vende una empresa que no quisiera quemarla, pero si ustedes me mandan ahí un mensajito les voy a decir quién la vende para que no las compren, de verdad cuidemos nuestra salud, busquemos algo que de verdad sea funcional, que nos sirva. A mi me gusta mucho el barro, lo prefiero mil veces, el peltre incluso, el acero inoxidable, pero esto, o sea como crees que vas a cocinar aquí, como crees que vas a comer algo saludable en esto, o sea esto ya se va en la basura obviamente, pero antes de que se vaya la basura, si se los quise mostrar, o sea de verdad no nos dejemos engañar con estas baterías milagrosas, que nada se les pega y super carísimas, no sirven, neta no sirven, no las compren. Y es todo, el no tiene nada y sino mando el estilo.